Ahora si chavos, a los que nos cruje chencha, el deck profile final de Bank Dream, Garupa, Pico, versión Pastel Palettes, obviamente pues tenemos que usar nuestra banderita de Bank Dream, cualquiera sirve, esta es una promo que tiene a las Pastel Palettes en la portada, y técnicamente estamos usando aquí a Eevee y Guacamilla, pero podemos usar cualquier otra, ya que las 5 van a estar en el campo casi obligatoriamente, es un deck bastante bueno, personalmente me han dado bastantes victorias, bastantes satisfacciones personales, un récord de 57.3, entonces no es como que vamos a desperdiciarlos, entonces vámonos rápidamente, tenemos copia triple de Aya Maruyama, el centro del escenario, la líder de la banda, Pelorosita, y 7000-1-7000, un personaje de rango 1, obviamente todos los personajes de Bank Dream aquí son rango 1, y 3 habilidades, bueno 2 habilidades y un llamado de costo, pagas 2 energías y 2 del mazo de la cima en su alma, y sus habilidades son muy buenas, a diferencia de las demás integrantes de las demás bandas, ya que ella se centra en la antidestrucción de sus propios monos, en vez de usar alguna otra que la vamos a estar exponiendo en otros videos, como ya lo dijimos, la primera habilidad, si ella está en el centro del campo, y hay otras 3 o más Pastel Palettes activas, incluyéndola ella, ningún Pastel Palette puede ser destruido por efectos de cartas, y todas ganan 5000 de ataque, 5000 de defensa, volviéndola virtualmente a un 12000-1-12000, la segunda habilidad es la que vas a estar spameando más que cualquier otra, al principio de cualquier fase final, quiere decir al principio de mi fase final y la fase final del oponente, vamos a meter 2 daños, esto es muy importante, porque este daño es un mazo de Burn, es un mazo de muchos daños, entonces, Ayamaru Yama siempre a 3 copias, ya que es un personaje de mucho costo, pero siempre tenemos que tenerla en la zona inicial, 3 copias de Chichose, Chisato, la verdad nunca me he sabido el nombre de esta rubia o erona, y técnicamente es la buscadora de Ayamaru Yama, cuando ella cae al campo, puedes descartar una carta, e ir por una Ayamaru Yama, y segundo efecto, Encounter, o sea, también lo puedes usar en el turno del oponente, puedes detener un ataque, si lo haces, generas un daño, un punto de daño, perdón, al oponente, solamente la puedes jugar una vez por turno, por carta, es decir, que si tienes 2 Chisatos en el campo, podrías usarlo una vez cada uno, esto claro, pagando una energía, técnicamente es la buscadora de Ayamaru Yama, no es la gran carta, es una doble rara bastante, vamos a decir, straightforward, pero al final del día, pues es necesaria para tener técnicamente, virtualmente, 6 copias de Ayamaru Yama, que es nuestro centro, de ahí tenemos 4 copias, completamente el juego, de lo que se llama esta niña Hina, si no me equivoco, ahí me corrigen en los comentarios si me equivoco, Hina es técnicamente la que te da recurso, cuando ella llega al campo, y hay otro pastel palet en el juego, puedes cargar una energía, robar cartas, así de sencillo, no tiene límite por turno, además cuando ella está en el campo, creo que otro pastel palet, o ella, no, si cuando está una Ayamaru Yama en campo, ella gana 3.000, 3.000, y cada vez que un personaje es destruido, le metes un daño al oponente, entonces, técnicamente se juega mucho con el Soul Guard de Ayamaru Yama, entonces, cada vez que ella es destruida, ella le metería un daño al oponente, entonces, vamos a estar siguiendo burneando, es un personaje que por sí solo puede treparse a cantidades muy buenas, con 4.000, más los 5.000 de ellas son 9.000, 3.000 de ellas son 12.000, ya podemos estar pasando cartas importantes, pero es el que te da las LR, 4 copias de Hina. Ahora viene en lo personal el MVP del mazo, aparte de ella que es el centro, que es Ibi Wakamiya, que por cierto lo estamos usando de Woody, Ibi Wakamiya es uno de los personajes más centrales de este mazo, primera habilidad, todas las habilidades de pastel palet no pueden ser nulificadas, es decir, que no te pueden apagar tus pastel palet, la segunda es la que la hace brillar más, cuando se conjura un evento, ella gana doble ataque hasta el final del turno, técnicamente cuando tú conjuras un evento, cabe destacar que los eventos en este mazo son hechizos, entonces si por alguna razón hay un hechizo, pues se considera que se activa un evento, entonces cada vez que se activa un evento en tu turno, ella gana doble ataque, y la tercera habilidad es que cada que ella ataca, ella puede colocar una carta, ojo, una carta, la que tú quieras, una carta dentro de un pastel palet en el centro, si lo haces, puedes robar una carta y ganar una vida, eso técnicamente lo haces para que con Ayamaru Yama tú la dopes de almas, y puedas estar haciendo ya sus efectos una tras otra vez, mientras tú ganas recurso y vida, y obviamente pues para hacer el pequeño combo de bull, que cada que un pastel palet es derrotado, pues ella mete un daño, entonces Eevee y Wakamiya a tres, me gusta mucho a tres, las puedes buscar, es un mazo bastante buscable, bastante versátil, tres copias de Eevee, y por último más no menos importante, tenemos a nuestra vendedora del McDonald's, Maya Yamato, que en japonés es un palíndromo, porque como son silábicos, Maya Yamato, Yamato Maya, entonces ahí está nuestra niña del McDonald's, que trabaja en el café del Michel, y como lo ven en su gorrito, en realidad es la que le da el soporte a Aya, ya que todos los pastel palets en el centro no le pueden tirar las almas, y todos los ataques tienen que ir al centro, entonces cuando ella está en campo, técnicamente solo le pueden pegar a Aya, y considerando que Aya es la que evita destrucción, técnicamente les da un candado muy fuerte al enemigo, en el que difícilmente pueden pasar, obviamente si hay estrategias que te las pueden quitar, como por ejemplo Time Dragon, que la regresa al mazo, pero obviamente contra Time Dragon tienes una versatilidad con los daños, puedes pegar muchos más daños de los que Time Dragon te hacen, entonces puede ser una pequeña cosa interesante, entonces ella es la que te da apoyo a Aya, tres copias me gustan muchísimo, y obviamente vamos a empezar con los staples, es este, cuatro copias de la, le decimos la tutora, pero pues se llama Marina, Marina es un personaje que la vas a ver a cuatro copias en casi todos los mazos de Van Dream, tres a lo mucho, tres a lo muy poco, perdón, la descartas, checas cuatro cartas de la cima de tu mazo, te quedas con una carta banda, la añadas a tu mano, las demás van al fondo, la segunda es que si están en el descarte, puedes pagar una vida, regresarla al fondo del mazo, simplemente evitas que un Van Dream en general, una carta banda, se vaya del campo, entonces protección y búsqueda, una carta bastante estable, bastante buena, a cuatro sin duda alguna, ahora vamos a empezar con los eventos, que en este caso son los hechizos, los que vamos a estar conjurando mucho van a ser estos de aquí que se llama, Idle Surfboard Chicken Race, es una mente alusión al capítulo de cuando estaban haciendo su comercial todo macuarro, esta carta es bastante útil y al mismo tiempo no, porque la vas a estar descartando muchísimo y recuperando a la Kunibi, o conjurándola en caso de que haya cierto lock ahí en tu descarte o en la mano, entonces dice la carta, pone esta carta en el alma de un pastel palet de tu campo, si esta carta está en el alma de un pastel palet, todo el daño reducido, o sea, todo el daño que tomas se reduce a dos, ojo, si tú tienes cuatro de estos en el alma de un pastel palet, si se están acumulando, entonces si podrías estar reduciendo hasta ocho daños, por cada copia de esta carta en un pastel palet, reducirías el daño a dos, si tuvieras las cuatro en un pastel palet, reducirías en ocho, entonces si consideren el hecho de que las cuatro estén en juego, sacarlo lo más rápido que puedas, y por último el efecto que nos va a estar importando como estrategia de burn, al principio de cada fase final, si esta carta está en el alma de un pastel palet, métele un daño al oponente, entonces técnicamente pues el combo estaba bastante obvio, esto está en la fase final, ahí a mayoría me va a meter dos, me va a meter uno más por él, y son separados, entonces por cualquier carta que diga, el siguiente daño que metas se reduce a cero, ah bueno, empiezas con este, y luego con este, entonces si tienes los cuatro, pues vas a hacer dos, uno, 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 serían seis, entonces si mete bastante daño, considerando que los mete en cada fase final, o sea, vas tú, fase final, daño, oponente fase final, daño, entonces esa es la carta que vamos a estar reciclando, y obviamente vamos a seguir con las cartas de pastel palet, que es tres copias de pastel pajama party, no está tan difícil, pagas una energía, robas dos cartas, la ingresas, en vez de mandarle a la descarte, la metes al alma de un pastel palet, para darle más alma a ella técnicamente, y es tu robo genérico de pastel palet, nada difícil, nada diferente, ahora vamos con un poquito de cosas más generales, tres copias de Bank Dream Ring, la carta más rara, o más cotizada de toda la expansión, por el hecho de que es genérica, roba dos cartas, y ganas una vida, por cada banda diferente en el campo, entonces tú tienes tu campo lleno de banditas, tú tienes tus cinco niñas ahí, ganarías cinco vidas, lo cual es bastante bueno, hay masos como Kokoro, como Afterglow, que si se trepan bastante de vida, entonces estos tres te ayudan mucho más a este propósito, y pues cinco vidas nunca están de más, tu robo genérico, tres copias, porque no quieres ver dos en la mano, si no te vas a estar atorando, ahí tenemos tres copias de Circle Starry Night, es una carta bastante buena, para mí el mejor acelerador del mazo, checas cuatro, de encima de tu mazo, te quedas hasta dos bandas, todo lo demás que no hayas elegido, se va a dar a la energía, entonces técnicamente, si tienes buena suerte, tienes dos cartas más en la mano, y dos energías, si te va muy mal, es un Hyper Energy, entonces no le veo lo malo, una vez por turno, tres copias, igual no queremos ver dos en la mano, porque nos van a atorar, después tenemos una carta bastante genérica, que es Life Hell Circle, esta carta técnicamente, es como la buscadora de monitas, cuando esa carta está en juego, y hay otro, y que hay otro banda, o sea cualquier otra niña, buscas otra carta banda, que no sea del mismo nombre, que la que cayó, es decir, si tú bajas una gina, puedes buscar una haya, si te bajas una chitose, puedes buscar a una, a una malla, etcétera, 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 y además cuando terminas de buscar, generas una energía, entonces una carta de estable, bastante buena, además, ojo con esto chavos, la carta, es atributo banda, ahí está, ahí estamos enfocando, enfócate, enfócate, ahí está, que se ve, banda, que quiere decir, que si tú estás viendo marina, si tú haces marina, y ves esa carta, la puedes añadir a tu mano, solamente para que lo tengan en co-desideración, porque hubo problemas el año pasado, con esos rulings, de que no se llama banda, pero si es banda, un poquito de destape genérico, este, tres copias, de Begone Evil Spirits, no está tan difícil de entender, pero es una carta bastante práctica, pagas una vida, en counter, puedes elegir uno de tres efectos, puedes levantar un personaje tuyo, descansar a un personaje oponente, o quitarle tres críticos, a una carta, del oponente, bastante buena, contra mazos, que dependen de una carta, MAT, Max Dragon, Dragonine, muchísimas cosas, y aparte, pues te puede servir, para quitarle críticos importantes, a cosas que pegan durísimo, como Garga, o como, este, Genesis Dragon, entonces, bastante genérica, pero muy buena carta, yo diría tres copias, este deck, a diferencia, de los demás, que vamos a estar presentando, es un mazo muy defensivo, entonces, vamos a usar, cuádruple copias, de New Band Members, Neighborhood Stray Cat, esta carta, técnicamente, te dice, que vas a bloquear un ataque, punto, en counter, vas a bloquear el ataque, no obstante, pero sin, no más sin embargo, dice la regla, Academia Española, si tú controlas, tres o más bandas, en el campo, aparte de unificar el ataque, vas a, cargar una energía, robar una carta, y ganar una vida, entonces, eso es, bastante frustrante, para el oponente, el hecho de que no te cueste nada, el bloquear un ataque, porque vas a volver a robar la carta, aparte, vas a tener el recurso de la energía, y de la vida, lo cual es bastante bueno, y obviamente, esto con algunos combitos, que puedes armar, pues puedes hacer un, una defensa, pues casi total, ¿no? aparte, cuatro copias, porque el mazo es muy defensivo, es muy burn, es muy de daños, siguiendo con la defensa, chavos, tres copias de Circles Collapse, esta carta, es buenísima, porque hace una cosa, que no hacen las demás, y muy pocos mazos lo tienen, que es acabar la fase de batalla, entonces, pagas una energía, vas a, nullificar el ataque, pero, si el ataque fue el cuarto, o después, del turno, acabas esa fase, ¿no? una carta bastante buena, ya que si tú estás en fase de ataque, y la terminas, pues que viene la fase de ataque, la fase final, y ahí es donde empiezan tus efectos, de pues, hay a Maruyama, o pues de los lodos, ¿no? como dicen por ahí los loditos, para que tú puedas empezar a hacer daños, aun cuando el oponente tenga impact, de tener otra fase de ataque, como en caso de los, este, Star Dragon World, aun así, tú ya metiste los daños, entonces, es una carta buenísima, la verdad, muy buena, para finalizar la fase de ataque, y pues, meter tus daños, doble copias, yo honestamente jugaba cuatro, pero pues también depende del meta, de tu, de tu región, esta carta es OP, literalmente es OP, no sé por qué, la carta no estaba baneada, o limitada, y el Chococorone, lo que hace técnicamente, son dos efectos, solo la puedes configurar, en la fase de ataque del oponente, puedes usarlo en counter, para una de las dos cosas, puedes hacer que el siguiente daño, que te entre sea cero, que casi nunca, vas a usar ese, ese efecto, pero obviamente, pues, ahí está, y, por el turno, o sea, hasta que sea tu, al final de tu fase principal, o sea, tú la tiras en la fase de ataque del oponente, hasta que sea la, el final de tu fase principal, es decir, toda la fase de ataque del oponente, toda la fase final del oponente, tu fase de robo, tu fase de carga, y tu fase principal, el oponente no puede conjurar, ninguna carta, conjurar ningún hechizo, conjurar ningún evento, entonces, si tú vas a hacer una formación, en tu fase principal, no puede conjurar, loyalty, no puede conjurar, alguna cosa, que te vaya a quitar el gauge, no puede jugar, absolutamente nada, entonces, como tú vas a meter daños, en su fase final, así de, voy a conjurar, no, no puedes conjurar, o sea, no puede, no me voy a recuperar vida, con un conjuro, no puedes, con un hechizo, voy a hacer que tu daño sea cero, no puedes conjurar, entonces, desde la fase de ataque del oponente, su fase final, su fase de, de, termino de turno, tu fase de robo, tu fase de carga, tu fase principal, el oponente, no puede conjurar, y como este mazo, es un mazo, que no depende mucho, de atacar, más que si, de defender, no importa, que en la fase de ataque, te haga algo, que te descanse, a todos tus monitos, no importa, porque ya cumpliste el cometido, de armar tu campo, es una excelente carta, está súper OP, en mi opinión, una de las cartas más OP, del juego, pero bueno, cada quien, su cada cual, y por, penúltimo, traigo una copia, yo usualmente, les, los, los alentaría a jugar, dos o tres, porque usualmente, se te va a ir al gage, si cargas mucho gage, o se te va a ir al descarte, si descartas mucho, dependiendo también, en el tipo de mazo, de embankering, que estés jugando, esta es la carta, más poderosa del set, punto final, así de sencillo, la juegan todos los mazos, solo puedes conjurar, esta carta, si tienes cinco bandas, diferentes en el descarte, a ojo, también incluyes, al hechizo de campo, acuérdense, que el hechizo de campo, y los impacts, también son mandas, entonces, también puedes, considerarlos, no necesariamente, los bonitos, pagas tres energías, vas a regresar, todo el mazo, a tu, todo el descarte, perdón, a tu mazo, y tu, no, y todos tus personajes, en campo, no pueden ser destruidos, y tu no puedes tomar turno, en todo, de todo el daño, perdón, en todo el turno, entonces, no, que te voy a hacer un combo, que te van a meter 25 daños, no puedo tomar daño, así de sencillo, una sola vez por juego, lo puedes conjurar, no obstante, pero si no más, sin embargo, es un counter, entonces, tu puedes esperar, a que el oponente haga algo, para tu contestar, y así no te la puedo negar, entonces, está bastante, OP, el hecho de que tus personajes, no puedan dejar el, bueno, no dejar el campo, pero no pueden ser destruidos, y también no puedes tomar daño, entonces, es excelente carta, yo la juego a uno, a veces la juego a dos, cuando veo que me está, trabando mucho, pero yo si los alentaría, que jugaran dos o tres copias, para que aseguren este, al menos una vez por juego, y por último, más no menos importante, pues nuestros especiales, que aquí se llaman Impact, este es un Impact, que hace mucho alusión, al Imperial Corps, técnicamente, solo la puedes conjurar, si tienes tres o más, pasa el palet en juego, pagas dos energías, en cualquier fase final, en counter, tú puedes meterle, cinco daños, al oponente, entonces, si la vida de oponente, cinco menos, tú puedes meterle cinco daños, entonces, si estás en el turno del oponente, y el oponente, avienta un Impact, tú puedes contestar, diciendo, primero antes que se resuelva el tuyo, cinco daños, por favor, entonces, esta es una carta, bastante buena, solo la puedes conjurar, en la fase final del oponente, pero es contra, entonces, es bastante interesante, cómo puedes hacer esto, si en tu meta, o en tu región, hay muchas cosas, que evitan daños, en fase final, o daños por efectos, lo puedes cambiar, por el Impact Monster, en vez de tener este Impact, porque el Impact Monster, es mucho mejor, resolviendo juegos, cuando el oponente, evita daños por efectos, como el, Veniciones del Sol, por ejemplo, es un caso, o por ejemplo, si juega mucho, Evil Demonic Dragon, con el paraguas, que no puede recibir daño, entonces, puedes cambiar estos, por el Impact Monster, y vas a tener una mejor resolución del juego, estas son las 50 cartas, del Main, chavos, y ahora vamos con el Sideboard, que en verdad, es un Sideboard, bastante muy fácil, pues la copia, que me falta de Chococoro, en realidad, siempre voy a jugar a tres, dos Rescue in Kokoro, por si, por alguna razón, te están jugando mucho, Dying Dragon, te están jugando mucho, muchas cosas que te, quiten del campo, que no sea destruir, ni levantar a la mano, esta es buenísima carta, porque las puedes revivir, o los puedes volver a bajar a la mano, para inclusive interrumpir ataques, Rescue in Kokoro, es una carta muy buena, nada más ojo con la energía, que estás gastando, triple copia de Twins Rhythm, técnicamente, es para mazos de una sola carta, mazos que pegan con una sola carta, M.E.T., Satsuki, Max Dragon, Genesis Dragon, que te, Max, es, Dual Shiger, perdón, que dependen de un solo mono, entonces, cuando descansas un mono, y no se puede volver a levantar, en toda la, todo el turno, ¿no? Entonces, se va a parar, esos combos de una carta, tenemos el que sigue, que es Thinking of Price, bastante útil, no voy a decir que no, pero sirve más como para antidescarte, o para mazos que te quitan mucho gauge, si llegaras a descartar una carta, la puedes mostrar, pagando una vida, y evites que se descarten tus cartas, aparte, la puedes tirar para, hacerte dos gauge, o, destruir un personaje, de nivel uno, recuerda que los personajes son, monstruos en el oponente, entonces, es una carta, de hecho, bastante buena, esta es la carta que sirve, contra la Mirror, ojo chavos, en la Mirror, todos los monstruos, todos los personajes, de Bank Dream, son de nivel uno, entonces, como decíamos, Aya, es la que evita que los monstruos, se destruyan, en otros mazos, es otra mona, la que evita que se destruyan, entonces, tendrías que tener, al menos dos monstruos, para empezar a resolver ese efecto, entonces, tu puedes estar contestando, con ellas, para estarlas destruyendo, y así provocar un poquito, de destruir, eso sirve muchísimo, para mazos mucho más, de control, como Afterglow, pero bueno, ahí está chavos, ese es el Sideboard, obviamente, mi contador de daños, y mi contador de Overturn, entonces, espero les haya gustado, chavos, ahí está el deck profile, de Pastel Palette, vamos a estar subiendo, los otros cuatro, para cualquier cosa, suscribanse al canal, por favor, déjenme en los comentarios, que otros decks quieren ver, voy a estar teniendo, las peleas, ya finales, para antes de que termine, el juego de Woody, para que muera con dignidad, y si no cualquier cosa, por favor, suscríbanse al canal, denle un like, y díganos, los que más les gusta, sin más que nada, espero se encuentren, muy muy bien, recuerden, aquí en los héroes, no regresamos, jamás nos fuimos, nos vemos jóvenes, hasta la próxima.